Lo que aparentemente es la estrategia política de Cristina Kirchner, de aparentemente subrayo, porque es lo que uno trata de adivinar, digamos, de alejarse del peronismo y volver a esta tesis de transversalidad que en su momento le ha creado Néstor Kirchner. Y que fracasó. Y que fracasó. En realidad, Kirchner es un pequeño grupo de dirigentes, que, bueno, tienen una idea distinta, más tan conducido por Bervisky. Para mí es el nuevo Loperrega, el Loperrega K. Esa es mi opinión, que va a terminar como el otro Loperrega. ¿Qué nada tienes? Yo le cuento algo, yo me sigo pésimo con Bervisky hoy en día, después de haberle dado una manija enorme durante los años de los años 90. Pero llamarlo Loperrega, Loperrega mataba a gente, digamos. ¿Y qué es Loperrega K? Loperrega, 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 L